Hola a todos, reciban un saludo fraternal en estas fechas de sembrina de parte de la Administración Municipal a Paso Firme y de la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo, Recreación y Deportes. Para el día de hoy les traigo la explicación o el tutorial de un villancico muy popular, un villancico muy conocido por todos, así que vamos a revisar. Bueno, la canción que vamos a revisar hoy, o que les voy a explicar, es el tema Antón Tiruriru. Este tema es muy conocido, siempre lo estamos escuchando durante estas fechas, entonces les voy a explicar cómo lo podemos tocar en la flauta dulce. Entonces, este tema lleva todas las notas naturales, no lleva ninguna nota alterada. Vamos primero con el coro. Entonces hacemos sol, mi, mi, re, mi, fa, sol, mi. Lo voy a tocar otra vez. Sol, mi, mi, re, mi, fa, sol, mi. Y luego hace sol, fa, fa, mi, fa, sol, mi. Sol, fa, fa, mi, fa, sol, mi. Voy a tocarlo. Voy a tocar las dos frasecitas juntas. Eso se hace dos veces. Ahora sigue do, la, 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 sol, 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 fa, fa, sol, mi. Entonces vemos que las estrofas se hacen ya dos veces y por ejemplo la segunda estrofa es muy repetitiva. Ahora vamos con la parte lenta. Sol, mi, sol, la, fa, la, sol, fa, mi. Lo voy a tocar otra vez. La otra frasecita es fa, fa, sol, la, re, sol, fa, mi. Fa, sol, la, re, re abajo, sol, fa, mi. Voy a tocar eso completo. Lo vuelve a hacer. Y volvemos al inicio. Bueno y esta fue la explicación de nuestro tema. Le pido el favor a mis estudiantes que me envíen las evidencias del montaje de este bonito villancico. Esta fue nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias por estar conectados con todo el contenido de nuestra página. Enredate, recuerden las normas de bioseguridad, el uso del tapabocas, lavado frecuente de manos y evitar las aglomeraciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.